Hola, buenos días y buenas tardes en diferentes partes del mundo. Sean todos bienvenidos a este que es su webinar en el que abordaremos cómo comenzar en el mundo de la autopublicación con Kindle Direct Publishing, más conocido como KDP. Antes de iniciarme, me gustaría presentarme. Mi nombre es María del Mar, los saludo desde San José, Costa Rica. He trabajado para KDP ayudando a los escritores y aprendiendo sobre la herramienta para compartir todo ese conocimiento con ustedes. En las últimas semanas también he facilitado algunos webinars en Brasil, en la India, en los Estados Unidos y esta vez estoy muy agradecida y contenta en incursionar en este proyecto de los seminarios virtuales en español. Espero que con toda la información que les voy a compartir pueda adquirir conocimiento y aclarar y evacuar todas sus dudas con respecto a la herramienta. Estamos listos para iniciar. Nuevamente les agradezco bastante por haberse unido tan temprano, a tiempo. Esta es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a realizar un recorrido por la web. Vamos a configurar la cuenta para que usted sepa cómo configurar las informaciones del autor, bancarias y tributarias. Dónde configurar los títulos. Vamos a mostrarles sobre las páginas de ayuda y qué puede encontrar en nuestras páginas de ayuda. Las ventajas de publicar en diversos formatos ofrecidos por KDP. Informes, recursos de Amazon y por último la sesión de preguntas. De nuevo, si usted tiene ahora una pregunta que usted quiere hacer, hágala por favor. Nosotros vamos a estar atendiendo todas esas consultas por medio del chat. Pero bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es KDP? KDP es Kindle Direct Publishing, el cual es un servicio gratuito que le va a permitir publicar sus obras, ya sea en papel o en formato e-book. Formato e-book es formato digital. Nuestra página web incorpora diferentes recursos para ayudarle a dar formato a sus manuscritos, especificar todos los detalles que van a aparecer en la página de Amazon de su libro, tener acceso a informes de ventas y mucho más. Me gustaría compartir también un poquito de nuestra historia. En 2007, Kindle Direct Publishing se lanzó solo en Estados Unidos. Hoy en día está disponible en más de 190 países y permite publicar en formato digital para Kindle, pero también para libros de tapa blanda o libros físicos. El sitio web ofrece una gestión de cuentas, una presentación de informes consolidados. Una vez que un autor publica su obra, esta obra es disponibilizada y se mantiene activa hasta que el autor decide eliminarla. También las ventas en KDP no se interrumpen cuando un autor realiza ningún cambio. Esto quiere decir que si usted necesita corregir algo, si usted encontró algún error en su libro, si usted quiere cambiar la cubierta o la portada de su libro, usted puede realizarlo sin que sus ventas sean interrumpidas en Amazon. Nuestro servicio está disponible en siete idiomas diferentes, con servicio al cliente en todos estos idiomas. Y acabamos de lanzar varias funcionalidades dentro de KDP para ayudarle a publicar y poner a la venta su obra, ya sea en formato físico o digital, con éxito. Y lo más importante es que es de forma independiente. Usted es el que va a tener el control de todo lo de su libro. También ofrecemos la posibilidad de publicar y hacer pedidos a través de su cuenta, pedidos de ejemplares, de copias de autor. Y estas copias de papel se imprimen bajo demanda. Esto quiere decir que no vamos a tener un almacenamiento de libros. Si usted quiere pedir 100 copias, las 100 copias son impresas. Si quiere pedir dos, solo dos. Siempre en bajo demanda y en forma local. De este modo, se va a ahorrar tiempo y dinero. Entonces, eso es un poquito de lo que ofrece nuestro servicio. Para darse de alta en KDP o para ingresar, usted puede usar el mismo usuario y contraseña de su cuenta de Amazon. No se preocupe en caso de que usted no tenga cuenta de Amazon. Aquí, usted puede crear una cuenta e ingresar a Kindle Direct Publishing. Así que vamos a echar un vistazo de lo que ofrece nuestro servicio. Tenemos, bueno, una vez que usted accede, esa es la página a la que va a llegar. A la biblioteca. En la biblioteca, usted podrá manejar todos sus libros. Todos sus ejemplares, todos sus proyectos, todo eso lo podrá manejar aquí. Más adelante, vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Ahora, solo como un tour para que usted sepa lo que ofrecemos. Informes, herramientas de marketing y páginas de ayuda. Mucho más ofrecemos. El primer paso para que usted consiga publicar un ejemplar es configurar su cuenta. Claro que yo entiendo que usted podría tener muchas dudas, incertidumbres sobre qué información debe compartir. ¿Quién tendrá acceso a esta información? ¿Por qué yo debería compartir esa información? Desde ya, quiero informarles y quiero que sepa que esta información es personal y será protegida. Esta información, solo usted como escritor y nosotros como Amazon tendremos acceso para efectos, para fines lucrativos, para enviarle sus pagos, para enviar sus documentos fiscales. Aquí usted deberá rellenar en todos estos campos su correo electrónico, informaciones bancarias y tributarias. Aquí informaciones de autor, recibir pagos y tributarias. Nosotros vamos a usar nuevamente, lo reitero, vamos a usar estos datos para saber dónde enviarle los pagos de sus regalías y los documentos fiscales de fin de año, dependiendo de su país de residencia y todos esos pues tratados. Si usted necesita ayuda cuando está realizando la configuración de su cuenta dentro de la biblioteca de KDP, aquí usted puede accesar a ayuda. Aquí arriba usted nada más hace clic en la parte superior de la página en este enlace y este enlace estará disponible en cualquier página dentro de su cuenta. Entonces ahí usted nada más consulta. Me está faltando completar la información tributaria y nosotros le vamos a ofrecer esa ayuda por medio de nuestras páginas de ayuda. También hay enlaces disponibles a lo largo de la biblioteca. Si usted tiene problemas con el contenido del libro, la portada y el ISBN, todo esto lo va a llevar a la página de ayuda correspondiente dependiendo del tipo de ayuda que usted esté buscando. Ya que KDP es un servicio de autopublicación, nosotros ofrecemos un servicio de publicación independiente. Las páginas de ayuda van a ser su mayor aliado, su mejor amigo. Esto es el recurso número uno que usted debe utilizar para evacuar sus dudas. Decidimos también crear estos seminarios virtuales para abarcar todos estos temas y explicarles, pero las páginas de ayuda son un excelente recurso que contienen enlaces de navegación aquí a la derecha que están desglosados para que usted pueda buscar esa ayuda. Aquí también puede usar la barra de búsqueda. Usted nada más introduce un tema, una palabra clave del tema que usted esté buscando, no sé, descripción general de KDP. Lo busca y esto lo va a llevar a el recurso que usted está buscando. Esta página principal se llama centro de ayuda de KDP y aquí recopilamos todos los enlaces más utilizados por todos los escritores. Entonces, estos pueden ser de gran utilidad también. Como autor independiente es posible que usted desee ponerse en contacto con otros editores. Una de las formas para hacerlo es visitando la página de comunidad. En la página de comunidad usted podrá hacer preguntas y comunicarse con otros autores. Asegúrese, bueno, una gran recomendación es asegurarse de revisar estas páginas para enterarse de los últimos comunicados de KDP, ya que aquí será donde vamos a anunciar esos comunicados. También tenga en cuenta que tendrá que entrar en la página con su nombre de usuario y contraseña para poder dejar sus comentarios. Entonces, aquí tenemos los últimos comunicados. Esta es una captura reciente que tomamos para que usted sepa más o menos lo que puede encontrar aquí. Una vez que haya publicado sus libros, usted podrá hacer seguimiento de las ventas y las páginas leídas y lo podrá hacer aquí desde el enlace de informes. O sea, nada más se va aquí a informes y va a ver todo lo de sus ventas, pagos, páginas leídas, campañas publicitarias. También si usted quiere poder irse al final de la página, usted va hasta el puro final de esa página y usted puede exportar el informe como un documento de Excel. Si es la forma de su preferencia, definitivamente lo puede hacer. No se preocupe que abordaremos más información sobre informes, que yo sé que es un tema muy importante para todos ustedes y cómo usarlos más adelante. En el webinar de desarrollo de estrategias promocionales, que está disponible en inglés y próximamente en español, en dos semanas lo tendremos en español, usted podrá ver más sobre KDP Select, que es un recurso disponible para libros digitales. Aquí usted podrá registrar su libro en KDP Select en cualquier momento, inscribirlo o también lo puede hacer durante la configuración de su título. Nuevamente, el webinar de desarrollo de estrategias promocionales lo vamos a tener el 8 de diciembre en caso que usted desee inscribirse. Ahora que ya hemos revisado la web por completo, vamos a echarle un vistazo a la configuración de la cuenta, del título, las páginas de ayuda y otros recursos. Vamos a profundizar como lo mencioné al inicio. Ok, esta es la configuración de la cuenta, que está dividida en tres secciones. Informaciones sobre el autor o editora, recibir los pagos e informaciones tributarias. Y aquí es la información fiscal, aquí la información bancaria y aquí la información legal suya, como escritor o como editora. Esto es un requisito, usted debe completar esto, todo debe estar completado para que usted tenga la posibilidad de publicar sus libros. En la configuración de autor o editora, aquí es muy importante informar que si usted es de nacionalidad española, por ejemplo, pero vive en Perú, incluya país de residencia como Perú, no España. El nombre completo, que sea el nombre legal, si usted está planeando utilizar un seudónimo para publicar, como estas informaciones son confidenciales y no van a ser divulgadas, aquí es donde usted debe poner su nombre legal. Puede publicar sus libros con seudónimos, pero asegúrese de que todo lo que esté aquí sea legal porque esto será utilizado para pagos y informes tributarios. Ok, vamos a continuar con la parte de recibir los pagos. Después de que usted complete esas informaciones de autor con todos sus datos personales, viene la parte de recibir los pagos. Ok, nosotros tenemos tres métodos de pago, hay tres opciones disponibles, sin embargo, estas opciones varían de acuerdo con su país de residencia. Entonces, por ejemplo, si usted vive en España, usted podrá optar por el método de pago de depósito directo o transferencia electrónica de fondos, que es que usted va a recibir sus regalías sin tener que esperar a llegar a un umbral mínimo o a una retención fiscal mínima y lo podrá recibir 60 días después, el final del mes donde las ventas fueron realizadas. Para países de América Latina, actualmente no ofrecemos transferencia electrónica de fondos, o sea, no puede agregar usted un banco latinoamericano en esta opción. Usted puede optar por agregar un banco, una cuenta en el exterior, en Estados Unidos, puede usar un banco intermediario, uno como Payoneer. Amazon no tiene ningún tratado ni nada con Payoneer, sin embargo, es una institución financiera o entidad bancaria que funciona bastante para los escritores, entonces usted puede optar por eso. En caso de que no tenga un banco, puede tener cheque o depósito de los fondos. Para cheque y el depósito, usted tendrá que esperar hasta llegar a una retención fiscal mínima en cada tienda de Amazon. Vamos a continuar con el tablero fiscal. Aquí usted puede volver a revisar sus detalles sobre su gestión de impuestos, elegir no usar papel para sus documentos tributarios y descargar los documentos de impuestos que correspondan. Aquí, sin papel y realizar sus cuestionarios. Esta sección es sumamente importante porque las regulaciones de impuestos de los distintos países requieren que Amazon recopile información sobre el estado de los impuestos de los autores y editoras. Entonces, este formulario es muy importante que usted lo complete, porque es el formulario de impuestos. Va a tener una guía a través del proceso con un paso a paso para que usted pueda recopilar toda la información necesaria y requerida. puede generar un formulario W-9 para autores y editoras residentes en Estados Unidos o un formulario W-8 para autoras y editoras no estadounidenses. Una vez que usted complete el formulario de impuestos, habrá momentos en el que necesite revisarlo. Entonces, algunos editores o autores van a recibir una notificación para que vuelva a realizar este formulario. Usted podrá decir, yo ya lo hice, ya lo completé hace un tiempo. Nosotros vamos a requerir que lo complete si está fuera de los Estados Unidos. Si lo hizo hace cuatro años, va a requerir que lo complete nuevamente. Y esta información, esta información se va a proporcionar al IRS, que es el servicio de impuestos internos en Estados Unidos. Entonces, en caso de que la información que usted proporcione no sea correcta o haya algo que necesitemos una aclaración, usted va a necesitar completar esto de nuevo. Puede que tenga que cambiar, bueno, a veces la vida nos cambia, ¿verdad? Entonces, usted puede que tenga que cambiar de residencia, de número telefónico, de dirección, incluso de nombre. Siempre asegúrese de cambiar en su cuenta todos estos datos. Todo lo que cambie, usted lo cambie aquí porque esto podría afectar sus pagos. Si necesita cambiar algo, recuerde que tenemos recursos para que usted sepa cómo gestionar su cuenta, cómo editar la dirección, los detalles, cuestionario tributario, todo. Entonces, por favor, anote eso, eso sí le recomiendo que por favor lo anote. Ok, si va a publicar tanto un e-book como una versión física de su libro, necesitará crear primero una de estas versiones pulsando alguno de estos enlaces. Entonces, aquí estamos en la biblioteca. Usted tiene aquí crear un nuevo título, entonces puede optar por un e-book o un libro de tapa blanda. Entonces, es aquí donde usted deberá ir para crear un nuevo proyecto. Una vez que usted haga clic en alguno de esos dos enlaces, lo va a traer a esta sección, a la página para crear un nuevo título. Tanto la página de creación de un e-book como la de un libro de tapa blanda tiene tres pestañas, los detalles, el contenido y el precio. Ok, vamos a profundizar en cada una de estas secciones para que usted sepa qué es requerido para publicar. Ok, primero los detalles del e-book Kindle. Vamos a hacer el ejemplo con un e-book. Ok, aquí usted tendrá que incluir todos los metadatos, es decir, título, autor, descripción del libro y el resto de la información que se mostrará en la página de detalles del libro. Derechos autorales, también categorías y páginas, disculpen, palabras clave. Todo eso lo tendrán que incluir aquí en los detalles del libro. Y recuerden que lo que se muestra aquí es lo que se muestra en la página de detalles de Amazon. Seguidamente tenemos el contenido del libro. Aquí en la pestaña del contenido usted podrá subir la portada o crear una usando la herramienta creador de portadas. Tenemos otro webinar la próxima semana, el próximo martes, de soluciones creativas para portadas. Si usted aún no la ha creado, si usted quiere saber sobre especificaciones, sobre qué es permitido, lo que no, ese es el webinar para usted. Ese es su webinar al que deberá asistir. Entonces, la próxima semana a la misma hora usted se podrá registrar en esa sesión. Aquí también usted podrá subir el archivo de su manuscrito. Aquí donde dice subir manuscrito. En caso de que usted esté publicando un libro de tapa blanda, aquí es también donde usted podrá elegir si utilizar uno de los ISBN gratuitos de KDP o usted también podrá introducir el ISBN y que haya adquirido en el organismo oficial de su país de residencia. Vamos a continuar a la sección del precio del ebook Kindle. En la pestaña del precio es donde usted podrá elegir la estructura de regalías para ebooks. Si usted quiere ganar el 70% o el 35%. También las tiendas de Amazon donde usted tiene derechos a distribuir el libro, donde usted lo quiere vender. Aquí podrá colocar el precio de las versiones digitales e impresas. Aquí también podrá inscribir su libro en KDP Select. Nuevamente, KDP Select es un programa opcional. Entonces usted lo podrá inscribir aquí. Y en distribución ampliada para libros físicos. Distribución ampliada es para vender libros a través de librerías, otros canales de distribución. Lo puede vender por acá. Y por último, usted completa todos esos detalles. Una vez completado las tres secciones, detalles, contenido y precio, usted tiene que ir hasta el final para enviar su libro para publicación. Nosotros, algo muy importante es que cuando usted envía su libro para publicación, puede demorar 72 horas para que el equipo de calidad revise ese libro. Vamos a revisar que esté en conformidad con las directrices de envío de contenido. No vamos a revisar la historia o sugerir cambios. No vamos a revisar errores ortográficos. Puede que si el libro contiene muchos, se lo informemos. Sin embargo, no vamos a revisar ni sugerir cambios ni editar nada. Vamos a revisar que el contenido pueda ser publicado por Amazon. Una vez que usted haya creado una versión, usted puede volver a su biblioteca y hacer clic a este enlace, al enlace junto al título, y le permitirá crear otra versión. Entonces, si usted creó un e-book, aquí puede crear un libro de tapa blanda y viceversa. Esto le va a permitir ahorrar tiempo. La herramienta autocompletará algunos de los campos, como el título o autor, de forma que ambas versiones se puedan ver idénticas, que puedan tener la misma información. Y este paso es importante para garantizar que su libro se muestre correctamente en Amazon. Puede incrementar su número de lectores ofreciendo sus libros en formatos tanto de tapa blanda como Kindle. En ambos formatos. Amazon también ofrece otros formatos con otras herramientas, pero en cada peso lo ofrecemos estos dos por el momento. Así que sus lectores pueden ir a esa página de detalles, pueden encontrar el libro y elegir cuál versión se adapta más a sus hábitos de lectura y comprar el libro en el formato que ellos deseen. Mientras todos los formatos tengan el mismo título, autor, edición, ellos se van a enlazar automáticamente en nuestras páginas de detalles. Eso quiere decir que cuando ellos vayan a ver su libro, van a ver las versiones que usted creó para sus lectores. En caso de que algo no sea lo mismo, entonces no se podrán enlazar. Si el título es diferente, si tiene otro nombre de autor, no se podrán enlazar. Esto permite a los lectores también ver todas las valoraciones y comentarios en un mismo lugar. Si usted tiene dos valoraciones para el libro físico y 10 para el digital, una vez que se unen, va a tener un total de 12 en la misma página de detalles y todos los comentarios en la misma página de detalles. Una vez que haya comenzado a crear sus libros, no se olvide de ver qué es lo que tiene, qué es lo que se esconde detrás de esos tres puntitos o los puntos suspensivos. Aquí usted podrá editar su libro, nuevamente reiterando que no se va a detener la comercialización de él mismo. Usted podrá editar cualquier cosa aquí, ¿verdad? Bueno, hay unas restricciones que vamos a hablar después de lo que se puede editar o no, pero aquí lo podrá editar. Podrá pedir copias de prueba en caso de que el libro no haya sido publicado. Si el libro ya fue publicado, podrá pedir copias de autor en estos tres puntos aquí en su biblioteca, donde tiene la parte de sus libros. Bueno, va a aparecer mis libros y aquí usted puede pedir las copias. También puede anunciar y promocionar su obra. Una vez que el libro ya esté disponibilizado, cuando usted quiera comprar copias de autor, usted viene aquí y esto lo va a llevar a esta página. Entonces, usted podrá añadir sus copias de autor al carrito de compras de Amazon, de su perfil de Amazon y elegir la tienda más cercana. Entonces, si usted está ubicado en América Latina, la recomendación es Amazon.com. Si usted estuviera en España, usted puede seleccionar Amazon.es. Es la tienda más cercana a su país de residencia, donde se fabrican los libros. Como les mencioné al inicio, las páginas de ayudas son su primera parada. Si usted necesita información adicional para crear su archivo y completar la configuración de su cuenta o título. En estas páginas, usted también podrá encontrar ayuda para comercializar sus libros tras haberlo publicado. La página de bienvenida, que es esta, es la página del centro de ayuda, la página de bienvenida, incluye enlaces directos a KDP University, que somos los encargados del material educativo y de los seminarios virtuales. Y algunos de los materiales que ofrecemos están actualmente solo en inglés, por el momento. Entonces, aquí usted podrá accesar a temas populares en KDP University. Aquí se podrá registrar a nuestros seminarios, a los webinars que vamos a tener. Todo esto aquí. Si usted no es un KDP, el mejor lugar para empezar es la página de primeros pasos. Dentro de preparar, publicar y promocionar. Primeros pasos. Ese espacio le va a permitir aprender por su propia cuenta. O usar una guía rápida. Igual en KDP University dentro de Jumpstart. ¿Qué es KDP Jumpstart? Aquí contiene instrucciones paso a paso, documentos descargables y videos para ayudar en el proceso de autopublicación. Esto fue diseñado para ustedes, entonces les recomiendo mucho este recurso. Hay enlaces de navegación en la parte izquierda de las páginas de ayuda desglosados en secciones. Por ejemplo, ayuda, cuentas, preparar, publicar, promocionar. Y aquí hay muchos, muchos enlaces que le van a permitir encontrar la ayuda necesaria desde el punto en el que usted se encuentre. Si usted no sabe cómo, no sé, cómo crear una portada. Si usted no sabe cómo darle formato a su manuscrito. Todo eso lo podrá encontrar aquí. También encontrar enlaces a herramientas y recursos que le ayudarán a crear, publicar y promocionar libros de calidad. Todos los recursos gratuitos. Por ejemplo, central de autor. Amazon Advertising, que es para crear campañas publicitarias. Promociones gratuitas. O Kindle Countdown Deals, que esto es dentro del programa de KDP Select. Nuevamente en el webinar de desarrollo de estrategias promocionales vamos a abarcar todos estos temas. En caso de que usted tenga tiempo y se desee inscribir. Todas estas herramientas para promocionar un libro las podrán encontrar en las páginas de ayuda. Y serán mejores explicadas en ese seminario virtual. Uno de los recursos que usted podrá encontrar en nuestras páginas de ayuda es KDP University. Que es su puerta de acceso para el KDP Build Your Book y KDP Jump Start. Entonces aquí usted podrá encontrar eso. El KDP Build Your Book es una guía para aprender a darle formato a su manuscrito. Lo tenemos para Word, para Windows, para Mac y para Pages de Mac. Entonces usted podrá utilizar esto. Y el KDP Jump Start, que fue la guía rápida, práctica, con paso a paso, que usted podrá utilizar también. El programa de webinars actualmente está disponible en portugués, en inglés y ahora en español. Todos los videos de las sesiones serán disponibilizados en el KDP University en la sección de webinars. También si usted no se ha inscrito al canal de YouTube, usted puede inscribirse y será notificado cada vez que sea cargado nuevo contenido. El KDP Build Your Book es una guía, como les informé, paso a paso, donde usted podrá darle formato a su manuscrito. Tiene instrucciones descargables, videos que son accesibles desde las páginas de ayuda. La versión en inglés contiene videos con paso a paso, en español contiene instrucciones también. Entonces usted, si aún no sabe cómo darle formato a su manuscrito, puede utilizar esto. También contamos con varias herramientas para ayudarle a revisar sus archivos. Todos esos recursos se encuentran en herramientas y recursos de KDP, dentro de preparar, promocionar y publicar. Aquí usted podrá descargar un calculador de medidas, si usted aún no sabe las medidas exactas del interior o de la portada. Saber cuánto tendrá que pagar por impresión y cómo calcular la realidad de sus libros físicos. También tenemos algunas plantillas, en caso de que usted no quiera formatear su libro, usted puede descargar plantillas, donde usted nada más tendrá que reemplazar el texto, que ya se encuentra ahí con el texto de su libro. O tenemos modelos en blanco, plantillas en blanco, donde usted podrá incluir su texto. Para ayudarle a dar formato al manuscrito y que sea compatible con el servicio de KDP, diseñamos el software de Kindle Create, que es gratuito para libros físicos y digitales. Si les recomiendo más para libros digitales, sin embargo puede ser utilizado para libros físicos. Kindle Create es un programa gratuito que usted puede descargar en su computador. Y este lo va a ayudar a dar formato a un libro ajustable o Print Replica. Ajustable se refiere a libros como, documentos como Word y Print Replica para documentos como un PDF. Una vez que es descargado e instalado el programa, usted sube su archivo y va a abrir esta pantalla. Aquí usted podrá añadir temas para diseñar su libro. Entonces, esta es como la interfase del programa. Es bastante simple de utilizar y tenemos un tutorial en nuestras páginas de ayuda de cómo utilizar Kindle Create. Una vez que usted haya dado formato al archivo interior de su libro, usted puede crear la portada con el software o herramienta de su elección para subir el archivo completo. Entonces, tenemos el creador de portadas que es gratuito de KDP. A partir de una imagen que usted proporcione, una imagen de nuestra galería de stock, usted puede crear su portada. Puede personalizarla y tiene una variedad de diseños y opciones de fuente. Sin embargo, también usted puede utilizar otro programa para crear su portada. Es aquí donde usted podría utilizar el calculador de medidas para obtener las medidas exactas para crear su portada. Nuevamente, la próxima semana tendremos el seminario de soluciones para portadas creativas, donde vamos a hablar más sobre dimensiones, sangría, todo eso para portadas. El creador de portadas funciona para libros físicos y libros digitales. Usted verá una pequeña diferencia en los libros físicos y digitales utilizando el creador de portadas. Esas son las diferencias. El libro digital solo tiene la portada frontal. El libro físico tiene portada, lomo y contraportada. Entonces, en la página de detalles siempre se muestra pequeñito nada más el diseño de la portada frontal. Entonces, como un consejo, si usted crea una portada por su propio medio sin utilizar el creador de portadas, le recomendamos utilizar una plantilla o buscar las medidas correctas para que a la hora de usted cargar ese archivo no tenga ningún tipo de problema. Después de subir los archivos del contenido y de la portada, usted puede utilizar el Print Previewer, de nuevo, Print Previewer, que es una herramienta que va a localizar errores que usted debe corregir antes de enviar el libro para publicación. Sin su aprobación y sin su previsualización, usted no podrá publicar el libro, así que debe utilizar el Print Previewer. Una vez que usted suba el libro, usted podrá previsualizarlo, las páginas del contenido en distintos formatos o dispositivos. Usted puede utilizar, por ejemplo, tablet, una tablet para visualizar su libro y también usted podrá utilizar, no sé, Kindle e Reader o un celular para que usted vea cómo se muestra su libro, cómo es el aspecto de su libro, el aspecto que tendrá en múltiples dispositivos. Si usted logra identificar algo que a usted no le gusta, algo que le gustaría modificar, puede utilizar nuestros recursos de ayuda, puede modificarlo y cargar un nuevo manuscrito. Ok, ahora, la previsualización para el libro impreso buscará cualquier elemento que pueda generar problemas durante el proceso de impresión bajo demanda. Además, le informará si las imágenes que usted cargó son de baja calidad, de baja resolución, si el contenido está fuera de la zona de seguridad. Entonces, usted podrá recibir alertas amarillas y rojas en el previsualizador del libro físico. Las alertas amarillas significa que aún con esos avisos que estamos mostrando, usted puede continuar con la publicación del libro, pero usted podría mejorar la calidad del producto de impresión. Las alertas rojas requieren de que usted pueda, de que usted debe hacer una corrección. Eso va a impedir la producción del libro hasta que usted corrija el archivo original o el archivo nativo. Eso puede ser problemas con las dimensiones finales del libro. Por ejemplo, que usted haya seleccionado que usted quiere que su libro sea de 6 por 9 pulgadas, pero el archivo que usted cargó es de 8.5 por 11 pulgadas. Entonces, no se va a permitir publicar porque no tiene concordancia. O que el libro esté fuera de los márgenes, el texto, disculpen, que el texto esté fuera de estos márgenes, de estas líneas, tampoco podrá publicarlo. Es obligatorio probarlo. Usted va a tener un botón amarillo para probar el contenido. Sin embargo, no es obligatorio pedir una copia de prueba. Es recomendado. Si usted gusta, también lo puede previsualizar en el Previewer y puede pedir esas copias de prueba. Respecto al precio de venta del libro, usted tendrá que elegirlo durante la fase de configuración del título. Nosotros le ofrecemos algunas recomendaciones para facilitarle la tarea, porque yo sé que a veces no tenemos una idea de qué precio poner. Nuestro mejor consejo es que revise otros libros que sean similares al mismo género y estilo y que el precio de su libro sea parecido. Entonces, si usted está creando un libro que conlleva una investigación muy grande, que usted lleva años investigando y que es un libro científico, los lectores podrían estar dispuestos a pagar un precio mayor que a un libro que sea una novela, que sea un libro más pequeño, de menos páginas, dimensiones más pequeñas. Entonces, usted siempre puede jugar con el precio del libro. Si usted ve que el precio no le está funcionando, entonces usted puede modificarlo. Y para seleccionar las regalías de los e-books, también tenemos un resumen con buenas prácticas dentro del KDP Jumpstart, el tema 11, derechos y precios para e-books. Ahí ese tema le va a ayudar a decidir la estructura de regalías que funcionará mejor en el caso de su libro. También hay que tomar en cuenta que las regalías para libros físicos y digitales son diferentes porque el libro físico requiere de la fabricación, el envío. Entonces, también para que tomen eso en cuenta. Usted puede consultar, como le dije, el tema 11 en KDP Jumpstart para regalías de libros digitales o e-books. Y para libros físicos, usted puede consultar en el tema 12 del KDP Jumpstart. Y así va a conocer cómo se calculan las regalías. También puede jugar con una calculadora situada en la pestaña de derechos y precios de la configuración de su libro. Utilizar la calculadora que está disponible para descargar en las páginas de ayuda. Y esto le va a permitir comprobar la diferencia de precios de venta, cómo se calculan automáticamente las regalías y los costos de producción según los precios que introduzca. Una vez que envíe su libro, vamos a revisarlo manualmente. El primer paso para revisarlo es el previsualizador o previewer. El segundo paso es que usted lo revise. Y el tercer paso es la revisión manual del interior y cubierta que es realizada por el equipo de calidad. Si nosotros encontramos algún problema que no esté en conformidad con las directrices de envío de Amazon, que el texto esté fuera de los márgenes, que las dimensiones no sean correctas, que usted esté publicando contenido que no sea permitido, le vamos a enviar un correo electrónico con instrucciones para que usted pueda solucionarlo. Si fuera necesario, nada más tendrá que modificar el archivo original. En caso de que sea una corrección muy grande, entonces ahí usted tendría que crear un nuevo archivo. Una vez que su libro pase nuestra revisión manual, estará disponible a la venta en Amazon en 72 horas. Y usted podrá ya tener su página de detalles e iniciar con esa divulgación del libro. Nuestras páginas de ayuda tienen los plazos de publicación, plazos de, no sé, actualicé mi contenido, cuánto demora. Muchas cosas las puede localizar en nuestras páginas de ayuda. Entonces, quiero que sepa que KDP va a facilitar el seguimiento de sus ventas, de las páginas leídas y de la promoción de sus libros a través de los informes unificados. Al hacer clic en los enlaces de los informes, usted accederá a su tablero de ventas. Este es el tablero de ventas. Aquí usted va a obtener las unidades pedidas, páginas leídas de los últimos tres meses. La configuración por defecto muestra los 30 días previos de todos los mercados, autores, formatos y títulos. Entonces, usted podrá cambiar el gráfico usando los menús desplegables. Que yo solo quiero ver mis ventas en España, entonces yo selecciono aquí España. Que yo estoy publicando, utilizando muchos seudónimos, entonces selecciono aquí mi seudónimo. Quiero ver solo mis ventas de libros físicos, entonces en todos los formatos selecciono libros físicos. Quiero ver mis ventas solo de mi primer libro, entonces selecciono aquí el primer libro. Y la fecha, el rango de fechas que usted desea ver. También aquí puede marcar o desmarcar, aquí abajo, las casillas. En caso de que solo quiera ver las unidades pagas, entonces solo va a ver las barras estas amarillas. Unidades gratuitas, en caso de que usted tenga una promoción gratuita, verá barras celestes o azules. Y unidades pagas enviadas de libros de tapa blanda, aquí usted verá barras grises. Debajo de este gráfico que les acabo de mostrar, en la parte superior, se encuentra el registro de páginas leídas en Kindle Unlimited. Este gráfico es para las personas que van a ser parte de KDP Select. KDP Select es un programa gratuito que ofrecemos para libros digitales. Usted podrá registrar su libro en KDP Select. El único requisito es que el libro sea exclusivo por 90 días, en la tienda Kindle o en Amazon. Y usted va a ganar por páginas leídas. Entonces, todas las personas que sean parte de Kindle Unlimited y lean su libro, van a contabilizar páginas leídas. Y al final del mes, le pagaremos por sus páginas leídas. Ahora, debajo de este gráfico, en la parte inferior de la página, en la última parte, usted va a encontrar las regalías previstas en este momento. Usted va a encontrar este panel, este panel o esta tabla, todos los mercados, si tiene regalías de e-books, libros impresos y totales. Y aquí, usted podrá generar un informe. Esto es actualizado automáticamente también, para que lo sepa, y esto es solo de los últimos tres meses. Debajo de ahí, usted podrá generar el informe, como les expliqué, usted hace clic aquí, genera un informe, va a exportar un documento Excel, y le va a permitir identificar y clasificar todas las ventas por el periodo seleccionado. Entonces, yo quiero ver esta fecha, este equilibrio, en tal mercado, usted aquí lo puede visualizar. El tipo de regalía, el precio, cuánto ganó, todo lo podrá visualizar ahí. También puede sumar las ventas mensuales, de un título en particular, clasificándolas por fecha de regalía, título, y usando la fórmula de suma en Excel. Entonces, aquí en Excel, usted tiene esta fórmula de autosuma. Las selecciona todas, la columna que desea sumar, y utiliza esta opción. Este informe de ventas le permite retroceder, como le informé, hasta 90 días. Va a estar automáticamente en los últimos 30 días, pero si usted quiere ver los últimos 90 días, nada más. Hace clic aquí encima, va a abrir este menú, y usted podrá seleccionar últimos 90 días. Esta semana, nada más quiero ver cuánto he vendido esta semana, cuánto he vendido en noviembre, entonces en mes actual, en este menú, por favor. Ahora, si usted quiere retroceder más atrás que 90 días, en tiempo, hay un informe histórico, y este le va a permitir ver y exportar las ventas y páginas leídas durante todo el periodo de vida de un libro. Si usted abrió su cuenta en el 2007 y publicó un libro, y tuvo 10 ventas, es aquí donde va a aparecer, aunque ya no tenga la publicación de ese libro. Si usted acaba de abrir su cuenta, es aquí donde va a aparecer todo. De nuevo, puede exportar un informe con datos en Excel. Por ejemplo, si usted quisiera saber cuántos libros de tapa blanda ha vendido de su primer libro, un título en particular, puede seleccionar aquí el libro, el mercado, y desde inicio, y usted podrá descargar y exportar un informe en Excel. El informe mes actual le permite visualizar de un vistazo las ventas, páginas leídas, de e-books, ventas de libros de papel del mes actual o el mes anterior. El informe de pagos, aquí en pagos, al lado del mes actual, le permite ver todo lo que se le ha pagado por mes. Hay que tener en cuenta que los pagos se efectúan a los 60 días del cierre de cada mes. El periodo de ventas se muestra al mes en el que se realizaron las ventas, aquí, y la fecha se muestra cuándo se efectuaron los pagos. Entonces, para que usted tenga un poco más claro, del primero de abril al 30 de abril, usted vendió 29 centavos, y se le pagó el 6 de junio. Eso quiere decir 60 días después del cierre de mes, y los pagos son efectuados el 29 de cada mes. Aquí también puede generar el archivo Excel. En la sección de informarse, se incluyen algunos, aquí incluimos contenido de preventas, promociones. Vamos a ver qué más. Aquí tenemos las promociones. Usted puede seleccionar los mercados donde usted tenga promociones. Aquí van a aparecer las promociones de cada ESP Select como gratuitas o countdown deals. Eso aparece aquí. Después tenemos regalías de meses anteriores. El informe de regalías de meses anteriores muestra el pago de regalías previsto por mes. Este informe se genera el día 15 de cada mes y muestra el pago previsto para dentro de 60 días. Por ejemplo, si selecciona las regalías de julio, puede estimar las ganancias que recibirá a finales de septiembre. Una vez que haya publicado y su libro esté a la venta en Amazon, por favor asegúrese de que todo esté correcto en la página de detalles. Después de que usted se asegure que todo esté correcto, que el título esté correcto, que esta opción de echar un vistazo esté correcta, la descripción, el precio, usted puede iniciar y difundir y promocionar su libro. Lo ideal es que tenga ambos formatos, impreso y digital, disponible para los lectores. Esto va a aumentar la visibilidad de su libro. También en Amazon se ofrecen múltiples formatos, libros con audio, muchas cosas que usted puede utilizar. Y le recordamos que usted puede gestionar sus títulos a través de su cuenta de KDP en el momento que usted desee y los cambios se van a reflejar en la página de detalles después de algún plazo. Ahora, ¿qué se puede cambiar y qué no se puede cambiar? Para e-books, eso es todo lo que usted puede cambiar. Se pueden hacer cambios en los detalles y el contenido del libro una vez que el manuscrito se haya publicado. Ahora, para libros de papel, como tiene un ISBN y que es un número identificador único, hay muchas cosas que no se pueden cambiar después de la publicación del libro. No podemos cambiar el título, el subtítulo, el autor del libro, la edición. Esas cosas no se pueden cambiar. Tampoco se puede cambiar el tipo de papel, de tinta, dimensiones finales del libro. Si usted desea cambiar algo de esto, usted tendrá que realizar una nueva publicación con un nuevo ISBN. Entonces, esos detalles definitivamente no se pueden cambiar. Vamos a continuar. Aquí. Esta es la página de KDP University de los seminarios web donde usted se puede inscribir a nuestras sesiones. Y, bueno, yo realmente les agradezco a todos los que se pudieron quedar hasta el final para evacuar todas sus dudas. Les agradezco por sus comentarios. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos durante el webinar del camino hacia la autopublicación. Descubre Kindle Direct Publishing. Solo me queda desearles una feliz publicación y espero tenerlos en nuestras próximas sesiones en este proyecto de seminarios virtuales en español. Ha sido un enorme placer aclarar todas sus consultas y espero que todos estén muy bien. Feliz publicación. Buen día. ¡Gracias!